¡Muy bien, ya volvemos con más género! Lo importante para poder combatir la celulitis, para poder luchar contra la celulitis, es entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro tejido brazo, porque en realidad funciona diferente durante el día, durante la noche. Tiene su propio ritmo, tiene su ritmo biológico durante el día, necesitamos más energía, con lo cual nuestro tejido brazo tiende a liberar más las grasas. En cambio, durante la noche, con el reposo, tienden a almacenarlas, fabricarlas, retener más líquidos. También, cuanto mayor cantidad de grasas se le puede ofrecer a este tejido, mayor es la capacidad que tiene para absorberlas, para almacenarlas. Todo esto es importante entenderlo, así podemos ver qué tipo de alimentación nos conviene, en qué momento, cuál es el tipo y el momento de la actividad física que pasa con los masajes o con los tratamientos locales.